Soy María Jesús, ya trabajo bastante tiempo en el YAC Café, se podría decir 15 años, amo la cocina, por eso creo que estoy acá, y me gusta lo que hago. Me siento satisfecha y muy contenta trabajando acá, trabajo porque me gusta lo que hago. Me gusta también la variedad de personas, tanto extranjeros como nacionales. Los invito a que vengan a disfrutar de la comida en el YAC Café, que serán tratados con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.